Las almas descansan ya, en ese lugar, no entiendo que estuvieras a cumplir el voluntad. Ya donde tú estás, ya no se rompa, allá en ese lugar, se vive el malo, ya donde tú estás, solo se ama, con toda la energía. En ese lugar, 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 que de luces, estrellas y sol, en ese lugar, 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 que de luces, estrellas y sol, a quien, no solamente le hace Colombia un homenaje, como a todas las demás víctimas, sino todo su pueblo natal, que siente inmenso dolor, porque entre las víctimas inocentes caídas en este vil atentado, en ese lugar, en ese lugar, se encuentra un hijo de esta querida parroquia de la Inmaculada Concepción de Barichata, de la vereda del Salimbre, el joven Iván René Muñoz Farra, a quien estamos enterrando hoy. La familia de Iván René, sus amigos, para que no se dejen abatir por la tristeza de la separación y confíen en un día en el que volverán a encontrarse en ella, en la casa del padre. Por los jóvenes, para que no pongan su corazón en lo que es perecedero y trabajen por mi función, por un mundo más acogedor y más de ello, por eso. Quiero, en nombre de nuestro director general, el señor mayor general, Oscar Atractivo Duque, del Mando Institucional, y de los más de ciento ochenta mil policías de la patria, presentar un respetuoso, cordial y sincero de salud y agradecimiento por su compañía en esta ceremonia que nos entrúe. Agradecemos especialmente la presencia del señor gobernador del departamento de Santander, doctor Didi, el alberto Tavera, amado, sabremos y reconocemos el esfuerzo que ha hecho por estar aquí, por acompañarnos, como siempre lo ha hecho, a nuestra Policía Nacional, a nuestra institución. La señora alcaldía del municipio de Barichabra, alibardo, a toda esta parte, con señor Carlos Germán Benza Ruiz, obispo de la diócesis de San Gil y Socorro, con señor José Antonio María Estrada, señor Brigadier General, Luis Enrique Méndez Parra, nuestro director de aviación de la Policía Nacional, al señor coronel Gustavo Franco Gómez, director de la Escuela de Caracas de Policía General Francisco de Paula Santander, al señor coronel Carlos Julio Cabrera, comandante del Departamento de Policía Santander, al señor teniente coronel Andrés Londoño, comandante del Batallón Galán, muchas gracias, doctor René, por acompañarnos. a todos los amigos, familiares, a su madre, al municipio, a los señores oficiales, oficiales, miembros del nivel ejecutivo, patrulleros, alumnos, de la Policía Nacional, que hoy nos acompañan. Para nuestra disfunción, el día de hoy, estos días, han sido de gran tristeza. El terrorismo nos ha arrebatado la vida de 20 jóvenes, 20 alumnos de nuestra Escuela de Caracas, 20 muchachos que decidieron servir a la patria, 20 jóvenes que se apartaron del centro de su familia para acompañarnos en el quehacer policial. Y hoy, estamos despidiendo aquí a un hijo ilustre de esta tierra, a Iván René, un santandereano humilde, luchador, emprendedor, con un enorme espíritu de superación. Un joven que ingresó a la Escuela de Carabineros en esta región que hoy lo acompañan sus compañeros. Se graduó como patrullero, pero siguió con su anhelo de progresar, de salir adelante, de ser ejemplo de su familia, a quien tanto amaba, a quien tanto respetaba, a quien tanto se dedicaba y lo decía públicamente. Un joven humilde de esta comarca, un muchacho que se graduó, como lo decía, ingresó con el escalafón de patrulleros, pero ingresó al grupo más selecto de investigadores que tiene nuestra Policía Nacional, la unidad de Interpol Colombia, desde donde se distribuió también por su profesionalismo, participó en muchas investigaciones internacionales contra la delincuencia. era un ejemplo para sus compañeros de fortaleza, de amabilidad, un buen sentido de humor, pero recio también en sus convicciones y en el momento de hablar fuerte cuando era necesario. Por eso, entre muchos, entre muchos, entre miles, fue seleccionado también para hacer el grado de oficial, para hacer la carrera de oficial. Inversó a la escuela de Caredes donde igual se siguió distinguiendo sus fotografías que hoy vimos, lo encontramos como era, sonriente, feliz de lo que estaba haciendo, convencido de lo que estaba haciendo, convencido de servir a Colombia, un joven que es ejemplo para muchos de nosotros, un joven que tenía la ilusión de servir, la vocación de servir. El terrorismo, los malos hijos de Colombia deprivaron a este joven de alcanzar sus sueños y de la Policía Nacional de contar con un oficial íntegro como era. Pero aún así, adoloridos como estamos, sintiendo el corazón partido, sabiendo que estamos enfrentando un momento de dolor, no nos desanimamos en la Policía Nacional. Su ejemplo el ejemplo de Juan René, María Consuelo, don Juan de Dios, el ejemplo de él y en su honor y por su memoria continuaremos cumpliendo la labor que nos han comentado Dios y la Padre, como lo dice nuestro libro, Dios y Padre. Tenemos un deber y un compromiso y lo vamos a seguir cumpliendo. vamos a perseguir a los terroristas también, hasta donde se encuentren, hacia sus guaridas, van a conocer el templo de la Policía Nacional como lo hemos hecho a lo largo de la historia. No es este el único reto que hemos tenido en la historia de Colombia, no es el único problema que hemos tenido. hemos enfrentado diferentes manifestaciones de violencia y así como Santander, esta tierra amada, nuestra tierra querida, es ejemplo de resistencia, de fortaleza, nuestra institución a la que amamos, a la que respetamos, a la que servimos, con cuyos colores nos hemos vestido como nuestra piel, vamos a salir a la lucha. En su honor, por su memoria, vamos a seguir cumpliendo fiel y cabalmente nuestro compromiso, ese compromiso que hemos hecho ante Dios y la patria de garantizar que los colombianos y ustedes convivan en paz. Muchas gracias por su compañía. No nos sentimos solos, no nos hemos sentido solos, estamos tristes, nos duele el corazón, pero tenemos un compromiso que lo vamos a sacar adelante y ese ejemplo de este joven de Iván René nos fortalece, nos da más fuerza. En el altar de los héroes de Colombia, en el altar de los héroes de la patria, estará por siempre nuestro patrullero y cadete Iván René Niños Barra paz en su tumba. Muchas gracias. En mi familia quiero darles las gracias a la Policía Nacional, al señor gobernador, a un monseñor, al señor alcance, a las comunidades de mi hermano, a la área de la libre, a todos los que nos están acompañando, en especialmente de todos, al entrenamiento del polo que nunca nos dejaban todos, del cual se sintió muy orgulloso de portar su uniforme. Me decía, hermano, yo voy a llegar a ser grande en la policía, quiero ser director, cuando me retira quiero ser alcance de mi pueblo, por cosas del destino no pasa así, pero le doy las gracias a todos, nos dejamos todos en este difícil momento, sé que él está ya en un nuevo mundo, está sentado al lado de Dios, sé que él nos va a aportar eso, que necesitamos para salir de esto. Y solo me queda decirle muchas gracias a todos por su felicidad que me pasó. Y hermanito, se fue la alegría de nuestra familia. Siempre que tú teníamos días, ya no le tenías de encontrar los últimos días. Pasé los últimos cinco días contigo para los juntos, pero fuimos inseparables a todos lados, para el pueblo, para bailar, para todos. Para este vez se bailando, como brincaba, como te gritaba. Y me siento orgulloso porque siempre lograba lo que querías, querías ser policía, jugar desde niño. Muchas veces querías, nunca dejarte de soñar. Primer intento que hiciste para empezar no pasaste por la situación y no sé por qué, pero seguiste trabajando, ahorraste y volviste y segunda y entraste. Ese día que entraste y viste el hombre más bello del mundo que el 13 de enero del año 2000, 13 se munició que te fuiste por primera vez a cumplir tus sueños. Después de la vaca que te pasó yo, llegaste hasta donde llegaste por tu propio medio. y siempre siempre me decían hermanito lo yo lo quiero mucho. Siempre que nos esperamos y me decían hermanito que Dios lo bendiga. No tengo nada más que decir. Muchas gracias a todos, por el corazón, el hombre y mi familia. que Dios lo tenga en sus pantalones.